Es algo que ya se había reportado, es algo que ya habíamos pedido. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó. Alguien vio que no había los cuidados pertinentes para Fátima. Y pensó que no íbamos a reclamar su nombre. Pensó que iba a pasar como una desconocida. Que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así. Fátima, no la vamos a olvidar. Fátima tiene que ser un hombre. Un hombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos. De desigualdad, de gente que no le importa que sea una más. Pensaron que no la íbamos a reclamar, que nadie iba a hablar por ella. Y no es así. Fátima era muy amada. Y había todo un proceso detrás. Un proceso de salud mental que no se siguió. Había un descuido que se reclamó. No solamente por parte de la familia, sino por vecinos. Se pidió que se le diera la atención. Se pidió que cuidaran de la madre. Porque también es una víctima aquí. Se pidió que se hiciera lo que correspondía. Y nadie nos hizo caso. Claudia Sheinbaum se comprometió a cambiar esta situación. Se comprometió a que la fiscalía haga los procesos como corresponden. No es posible que hayan pasado tantos días que la familia haya sido quien haya tenido que dar todas las pistas. Que haya tenido que dar todo el trabajo para que se encontrara hoy a Fátima. No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella. Ella pudo haber sido encontrada con vida. Y nadie nos hizo caso. Hubo gente que tuvo la empatía con nosotros de la fiscalía. Pero no tuvo los recursos. Es importante que no se olvide esta situación. No debe de pasarle a nadie más. Los protocolos de las escuelas deben ser revisados. No es posible que le hayan permitido la salida así. No es posible que porque la madre haya llegado tarde, simplemente alguien se aprovechara de esta situación. Y hoy estemos recogiendo su cuerpo. Hoy yo no puedo abrazar a mi niña. Hoy yo no puedo decirle a que la amo, que quiero que esté conmigo. Que quiero cuidarla y que quiero protegerla. Esto no es solo, Fátima. Hay muchas mamás que están así. Hay muchas tías, muchas primas, sobrinas. Hay muchas mujeres, padres, mujeres, hombres, que estamos desesperados. Ustedes lo saben, ustedes son reporteros. Todos los días ven esto. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Se tiene que hacer algo. Si el presidente está tan comprometido, entonces que de verdad haga su trabajo. Que mejore las instancias. Que haga lo que corresponde. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sonia, mencionabas que había un problema de salud mental. ¿A qué te refieres con ello? Es un problema de salud mental que fue diagnosticado. Ya había todo un proceso antes de la madre. De la madre ya se había reportado a instituciones que ella no tenía la capacidad para tener a los niños. Y sin embargo, no se hizo nada. ¿Cuánto tiempo tenía de esto? Tiene años. Tiene años que esto viene sucediendo. Los familiares intentamos hacer todo lo que estuvo en nuestras manos y nos topamos con muchísimos topes. Las instituciones no nos ayudaban. Era muchísimo dinero el que necesitábamos para poder hacer todos los trámites. Fue muy desgastante. Estamos acabados. Estamos acabados emocionalmente. Físicamente no podemos más. Tiene que haber un cambio. Esto tiene que cambiar. No es solamente el proceso que no se llevó adecuado desde ahorita. Viene desde atrás. Claudia Sheiman se comprometió a hacerlo. Esperamos que lo cumpla. Y si el presidente dice que quiere hacer un cambio, empieza por esto. ¿Qué instituciones no les hicieron caso? El DIF, el WAB, muchas instituciones. Muchas instituciones. Esta información ya será revelada posteriormente. Entiendan, por favor, ya estamos cansados. Solo queríamos dar este mensaje a la prensa porque ya no podemos más. Ya solamente queremos descansar. Y llorar porque ni siquiera hemos podido hacer eso. No hemos podido tener claridad con las cosas hasta este momento. Ya solamente queremos poder estar en paz un momento. Por favor. Muchas gracias. Sonia. Soy Sonia López. Soy tía de Fátima. Gracias. 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 Gracias.